Me cago, me cago en mi país Me cago, me cago en mi país Caña se obedece, paga impuestos, mira como vende en el momento Es mi país Vigila, controla el movimiento, si piensas por ti ya quedarás dentro Es mi país Me cago, me cago en 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 mi país Porque no creo en el Estado, odio la Guardia Civil No queremos soberanos, odio mi país Me cago, me cago en 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 mi país